9, 107, 65, 15 La mejor de las libras está aquí En Calvillo FM De Tocho Morocho Por 101.3 FM ¿Cómo está mi gente? Pues estamos a punto de dar los horóscopos Para que pongan mucha atención en su horóscopo de la semana ¿Eva eh? Eso, pues ya a las 3 de la tarde con 16 minutitos Y vámonos con los horóscopos de esta semana Iniciamos con Aries Obtuviste la carta del tarot de la estrella Que indica días de triunfos en cuestión de trabajo y proyectos de negocios Así que te recomienda hacer los cambios necesarios en tu ambiente laboral Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 17 y 21 Tu color de la abundancia es el amarillo Deberás usarlo más en tu vestimenta para estimular la buena suerte Vámonos con Tauro La carta del sol en el tarot prevé que tendrás días de relación en cuestión de negocios Es decir, pon firmas y firmas contratos que te dejarán mayor abundancia El sol asegura que debes cuidarte de problemas de salud Por eso te aconseja salir a caminar, tomar el fresco Y con ello las energías sonadoras te favorecerán y estarás mejor Vámonos con Géminis En el tarot te salió la carta del as de oros Por lo que sin duda los astros y la buena suerte estarán de tu lado Pero debes de tener cuidado con las envidias y el mal de ojo Resguárdate de esas energías oscuras Triunfos en cuestión laboral te esperan a lo largo de la semana Así como proyectos de cambios radicales de personal Pues vámonos con Cáncer La carta del mago y tu cumpleaños será una explosión de cambios radicales y positivos en tu vida Así que serán días de reinvertarse y olvidar lo negativo Esta carta te indica que tus trabajos de deseo se cumplirán Así que tendrás suerte en el trabajo con oportunidades mejor pagadas Camina en pies firmes y no vivas tanto de la ilusión o fantasía En cuestión amorosa si estás en pareja vendrá un cambio Se alejan de ti las personas que no te benefician Vámonos con los amigos de Leo El carruaje tu carta del tarot te invita a no detenerte con tus metas y planes a futuro Sin duda serán días de consolidar tu buena racha en lo económico Pero deberás cortar con amistades tóxicas y amores interesados Es tiempo de madurar y olvidar lo negativo Realizas un curso de verano para adelantar materias y haces unos pagos pendientes Te sometes a una cirugía estética y lucirás excelente Pues vámonos con los amigos de Virgo En la carta del tarot te salió la rueda de la fortuna Que significa renovación total en todas tus cuestiones laborales y personales Vendrán cambios positivos y deberás hacer una buena limpia de todo lo que te rodea para estar mejor También ese problema que te ocurrió se trató de una lesión para valorar lo que haces con tu existencia El 28 de junio será tu mejor día y el color que te domina es el blanco Vámonos con los amigos de Libra En el horóscopo del tarot te salió la carta del loco Significa la madurez y personal y superación laboral en tu vida Esta semana vas a lograr los objetivos financieros que tanto deseas Pero debes estar más equilibrado en tu vida sentimental Deja a un lado los celos y enojos sin razón Recuerda que tu signo es muy temperamental y eso provoca que tengas muchas discusiones Así que a estimular la paciencia en tu vida Pues vámonos con los amigos de Scorpion La carta que te salió es el 4 de copas Significa que tu fuerza espiritual va a estar muy elevada en estos días Y podrás quitarte todo lo negativo También te dice que pidas 3 deseos porque te serán cumplidos casi de inmediato También debes de tener confianza con personas que te hablen de amor Mantén la cautela Vámonos con los amigos de Sagitario Te salió la carta a la torre y junto con tus números cabalísticos que son el 11 y el 27 Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar Tus colores son naranja y blanco Tu mejor día es el 27 A tu signo lo domina el sexo y sentirse amado Mi recomendación a los Sagitario es que con pareja Es que tomen la decisión de quedarse así O decidir o decir adiós porque son momentos de ver por ti Y estar más estable Capricornio En el horóscopo del tarot te salió la carta del mundo Significa que no te doblegues en situaciones críticas Pero debes tomar tu fuerza interior para enfrentar los problemas Tus números de la suerte son el 14 y el 30 Y tus colores de la abundancia son verde y morado Tu mejor día será el 28 de junio Para los Acuario tu carta es el Emperador Esto significa que tendrás un golpe definitivo en juegos de azar Y lotería con los números 15 y 23 Tus colores de la abundancia son azul y amarillo Tu mejor día será el 29 de junio Seguirás con los viajes y serás uno de los signos más afortunados Para Pisces Esta semana te tocó la carta de la templanza Significa que habrá fluidez laboral y abundancia económica Terminarás con éxito cualquier trámite legal y de impuestos que se había retrasado Recuerda que esta carta también te dice que debes ser más espiritual Y pedir a las fuerzas divinas su ayuda para resolver tus problemas Estos son los horóscopos de la semana Y seguimos en De Tocho Morocho Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Oiga, pues los saludo Estos son los horóscopos de la semana Porque hoy martes tenemos martes de supersticiones Ojalá y pues lo hayan escuchado Su horóscopo de la semana Saluditos Dice, hola, buenas tardes Gorda, Martín, gordita Saludos desde Mississippi Para la familia Gómez Flores De parte de Martín Gómez Por acá tengo más saludos de Mississippi En el Whatsapp to you Gorda, manda saludos para la rinconada La familia Esparza Desde California Que siempre te escuchamos Ay, muchas gracias Saludos, Alfredo Déjalo, anoto porque Luego se me pasa el saludito A la rinconada, ¿verdad? A la rinconada Para la familia Para ahorita mandarlo al aire Para la familia Esparza Esparza desde California Oigan, saludos a todos los paisanos Que están viniendo muchísimo Que bueno que vengan a su tierra Querida, querida y adorada Que se vengan a pasear Este, a Calvillo He saludado a gente de Texas Que luego me dicen que me siguen en mis redes sociales De Texas, de California y de Florida Eh, sí, la noté Esparza desde California Dariela Romo dice Saludos, gorda ¿Cómo estás? Dariela Diego dice Hola, gorda Saludos, saludos para todos ustedes Pues yo, miren Estoy aquí en mi programa A las cuatro de la tarde Terminamos Recibimos la llamada Que luego dicen que no contesto Sí, bueno Calvillo FM Bueno, bueno Hola, sí, bueno, bueno ¿Quién habla de allí? ¿Apa acá? ¿Qué chico? El papi chulo ¿Cómo está el papi chulo? ¿Qué oróscopo eres para decirte? Leo ¿Qué oróscopo eres? Leo Leo, ok Para los Leo Vámonos más despacio ¿Qué quieres saber? ¿Del amor o no amor? Leo A ver si me voy a casar A ver si se va a casar Vamos a leerle a papi chulo Que papi chulo nunca ha salido al aire Mi gente Estamos transmitiendo en las redes sociales Ay, me están llamando acá Oigan Papi chulo nunca ha salido al aire en mi programa Pero siempre me habla Dejen Pongo acá Ah, ahí te va papi chulo Dice Dice que Que te invitan a no detenerte con tus planes y metas a futuro Serán días de consolidar tu buena racha en lo económico Va a andar billetudo Dice que también debe de cortar con relaciones tóxicas ¿Cómo ve? Mira, a ver si se cortó Ah, chihuahua Ya no me oyó A ver otra vez, nuevamente Que andará muy bien en lo económico Y que corte con amistades tóxicas y amores interesados Ay, todo ¿Cómo ve? Bueno, qué bueno Le va a ir bien Qué bueno, qué bueno Ándele pues, adiós Oigan Saludos Dulce Rodríguez Muchas gracias por las estrellas Pues bueno Aquí quedaron los horóscopos Cada martes Se los voy a traer Para que estén bien al pendientes De su programa de Tocho Morocho Gracias Dulce Rodríguez Por las 75 estrellas Ya me despeiné acá Miren Dice Angélica Hola gorda ¿Cómo estás Angélica? También saludos a Lola Saludo Lola ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí Conectados Este Un ratito más me conecto Tengo por ahí una despensa Para entregarla Desde Uff Mi gente Tengo un chorro con Bueno, no mucho, ¿verdad? Luego dice uno Ay, mucho, mucho Son años Tengo unos días ahí A ver si hoy en la tarde me conecto Porque esa despensa va para Para una persona Luego me gusta dar cosas a la gente Que Que aparte de necesitarlas Pues esfuerza mucho por ellas Y es una historia de mi pueblo Muy bonita Que les tengo que contar Dice Dice Vamos a cortar con toda la gente ¿No? ¿No creen? ¿No creen? Eh, me decían Pisis Vamos con Pisis Ahí va Pisis Con Pisis Dice que Habrá mucha fluidez laboral Y abundancia económica Como que hoy todos los horóscopos Van a andar bien económicamente Dice Terminarás con éxito Cualquier trámite legal Y de impuestos Que se había retrasado Recuerda que esta carta También te dice Que debes ser más espiritual Y pedir más fuerzas divinas A la fuerza divina Su ayuda para resolver tus problemas Tauro Saludos para la liberal Vamos con Tauro Tauro Sí, ya dije Tauro 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 Dice Prevé que tendrás días de relación En cuestión de negocios Es decir Por fin firmas Hoy no más mi gente Firmas Contratos que te dejarán mayor abundancia Yo también soy Tauro Vamos, tráiganme todos tus contratos El sol asegura que debes cuidarte De problemas de salud Que la mera verdad No han dado nada bien de salud Pero nada Por eso se te aconseja salir a caminar Vamos a salir a caminar Tomar el fresco Y con ello las energías sanadoras Te favorecerán Y estarás mejor El 30 de junio Será tu mejor día Y tendrás una sorpresa Amorosa Una sorpresa amorosa ¿A quién más? Aries Vámonos con Aries Aries Te indica días de triunfos En cuestión laboral Y proyecto de negocios Y proyecto de negocios Así que te recomienda Hacer los cambios necesarios En tu ambiente laboral Tendrás un golpe de suerte Dariela Cómprate la lotería Para que Dice Tendrás un golpe de suerte Con los números 17 y 21 Tu color de la abundancia Es el amarillo Y deberás usarlo Para más en tu vestimenta Virgo Vámonos con Virgo Con Virgo Para entrar en vivo Dice Te salió la rueda de la fortuna ¿Qué significa? Renovación total En tus cuestiones laborales Y personales Vendrán cambios positivos Y deberás hacer Una buena limpia De todo lo que te rodea Para estar mejor También ese problema Que te ocurrió Se trató de una lesión Para valorar Lo que haces Con tu existencia El 28 de junio O sea Hoy es tu mejor día El color que te domina Es el blanco Y un mensaje de lo divino Llegará a ti En estos días Tus números de la suerte Son el 20 y el 33 Para Ari Ah no Para Virgo Eso fue para Virgo Para Aries Que ya dije De Aries Todos estamos muy bien Esta semana Todos los horóscopos Estamos muy bien Nos habla mucho de energía Y de que vamos a estar Super wow En lo económico Pues muchas gracias Los horóscopos Los van a tener Todos los martes A quien de Tocho Morocho Capricornio Capricornio no he dicho Ya los dije al aire Pero nuevamente Se los repito Con mucho gusto Ahí te va Angélica Dice Te salió la carta El mundo Significa que no te doblegues En situaciones críticas Pero debes tomar Tu fuerza interior Para enfrentar Los problemas Tus números de la suerte Son el 14 El 30 Y tus colores de la abundancia Son verde y morado Tu mejor día Será el 28 O sea Hoy Es tiempo de poner en orden Tu vida En todos los sentidos Cortar lazos negativos Que tienes con amores Y amistades tóxicas Sale Ahí está para ti Mi queridísima Angélica Pues muchas gracias Yo voy a recibir Llamadas telefónicas Porque El deber me llama En la cabina Sale Muchas gracias Y Saludos Y gracias por las estrellas Y gracias a la gente Que comparte Hasta la próxima Y gracias a la próxima